Bueno, está bien, muy buenas tardes a todos, les saludamos desde Chilpancingo Guerrero No hay gente conectada aún, pero bueno, el video se quedará aquí para quien lo guste ver y todo Va a ser un video... Y bueno, pedimos también que compartan por favor todos los compañeros, amigos, conocidos Pues quien pueda compartir por favor que lo haga, ya que será sobre la información de pasión Es un video corto, yo creo que toda la gente está esperando que hiciéramos el video Tanto de parte de Jessy como mía, no lo habíamos querido hacer, obviamente, pues por razones obvias Y pues porque es algo difícil, es un video corto, claro y preciso Lo único que les puedo decir a toda esa gente que nos estuvo contactando, que nos estuvo llamando Que nos mandó mensajes, tanto por Instagram, por Twitter, por Facebook, por Whatsapp Créanmelo, de verdad, se saturaron nuestros teléfonos Jessy perdió, pues ahora sí que su teléfono Digo, no perdió su teléfono, se echó a perder con el agua Este... Y les digo, será un video, pues corto No vamos a dar detalles de lo sucedido, obviamente, lo único que sí les podemos decir Es de que estamos con un dolor que yo creo que ustedes no se imaginan Digo de... De la imagen con la que nos quedamos O la imagen que tenemos de lo último de nuestro hermano Pasión Cristal Créanmelo, fue algo muy difícil Impotencia, una escena de drama De... De todo, de todo, de todo Pero bueno, no vamos a entrar en detalles Simple y sencillamente Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance Desgraciadamente, pues pasó lo que pasó Y... Pues bueno, él sabe que hicimos a Trenu Imposibles De donde quiera que esté Sabe que lo amamos, sabe que lo queremos Y que siempre va a vivir en nuestros corazones Otra de las cosas, bueno, de las que yo les quería decir De verdad, de verdad, de verdad O sea, estamos en una plataforma Donde no podemos decirles No escriban esto No digan esto No pongan lo otro Definitivamente no se les puede decir Entonces son libres de expresarse como quieran Y de poner lo que quieran De escribir lo que quieran Pero sí me gustaría dejarles en claro No nos vamos a anclar en malos comentarios Porque creo que bastante Tenemos o bastante vamos a tener Con la experiencia que tuvimos el martes por la noche Entonces, digo, después de todo eso Es algo que no se nos va a olvidar nunca Ni se nos va a borrar de la mente nunca Pero no nos vamos a anclar en malos comentarios Y bueno, una vez más Muchísimas gracias de todo corazón Por las muestras de cariño Tanto para Pasión Como para nosotros Por todo el apoyo brindado Y podrán decir Se ven muy serenos Se ven esto Se ven lo otro Tal vez sí Pero ustedes no saben Cómo nos sentimos O cómo estamos por dentro Yo trato de ser al menos Un poco más fuerte Pero Soy humano Es mi hermano Mi hermana De muchos años De De amistad Y Bueno Lo que les quiero decir es eso No nos vamos a anclar en malos comentarios Él sabe que lo llevaremos siempre en el corazón Muchísimas gracias de antemano para todos ustedes Y Me salí del tema de que nos veíamos A lo mejor muy serenos Y esto no saben lo que Como estamos por dentro y todo Trato de ser un poco más fuerte Pero obviamente me duele por todo Por todo Por todo lo vivido Por todo lo pasado Buenas, malas y peores Pero bueno Yo creo que también Jessy va a coincidir conmigo Estamos yo creo que todavía en shock Estamos que no nos la creemos No nos ha caído el 20 Y a lo mejor tal vez Porque Hemos estado trabajando Porque hemos estado cumpliendo Las fechas que teníamos ya pactadas Como En su caso Hubiéramos sido cualquiera de nosotros dos Si pasión estuviera Pasión lo estuviera haciendo Como todo un profesional que era Nosotros somos profesionales Y bueno Nos estamos Cumpliendo las fechas que teníamos pactadas Y pues yo creo que es lo único Que tengo que hacer de mi parte Jessy Pues sin más que nada Igual agradecerle a toda esa afición Que pues Ya sean buenos malos comentarios No he estado al pendiente Creo que nadie Como lo dijo Diva Nadie siente lo que nosotras sentimos Yo estoy La verdad Igual que Diva Yo estoy destrozado Mal, mal, mal No lo asimilo Pero queremos más que nada Darles las gracias Porque yo sé que es mucha gente La cual nos está apoyando Pasión Pues es lo que hubiera hecho También como dice Diva ¿No? El haber cumplido con todos los compromisos Realmente pues Estamos buscando todos Igual los promotores Con los que ya teníamos fechas Más que nada Para poder cumplirlas Ante todo Hay que ser profesionales Yo sé que El show debe continuar Pero si es una noticia muy fea Muy drástica De la cual pues No, no, no sé Qué vaya a pasar Pero Les agradecemos mucho La verdad Todo el apoyo que nos están brindando Le pido de favor Que por favor Comparten el video Nada más Porque Pues mucha gente Nos estaba preguntando El día de ayer Donde iba a ser velada Pasión Entonces ya tenemos Más que nada Algo de información Algo de información Y lo cual será velada En Villahermosa, Tabasco Este Ella estaría Llegando Primeramente a Dios Posiblemente ya Sábado en la madrugada O sea de hoy Pero ya sábado en la madrugada Por la una o dos de la mañana Este Más o menos Ahora sí que su familia Su mami Su hermano Decidieron que Que fuera trasladado Directamente De Acapulco Horrero Hacia la ciudad De Villahermosa, Tabasco De pues donde era Originario Pasión Y pues bueno Muy respetable Y nosotros quedamos En informarles A todos ustedes Porque hay muchísima gente Que quería despedirse De Pasión Obviamente Y pues bueno Desgraciadamente No pudo No pudieron hacer Porque Fuera traído A lo mejor Aunque sea unas horas A la ciudad de México Pero este Sus restos Van a estar llegando Yo creo que Como por la una o dos Como por las dos de la mañana A la ciudad de Villahermosa, Tabasco Donde van a ser velados De la hora que llegue A la hora que se abra El panteón Por cuestiones Por cuestiones Que a ellos Les dieron indicaciones ¿No? Entonces Para toda la gente Que quiera asistir Para toda la gente Que quiera despedirse Que quiera darle El último adiós Este Pasión va a ser velado En la arena Santa Teresa Y Villahermosa, Tabasco Este Santa Teresa En Villahermosa, Tabasco No recuerdo La dirección La Tasta de Serra 233 Colonia Progreso Sí, Progreso Creo Colonia Progreso Colonia Progreso Allá en Villahermosa, Tabasco La arena Tabasco Se llama Yo quiero pensar Que la arena Santa Teresa La de Tabasco Que es la Tasta de Serra Que está sobre La Tasta de Serra No recuerdo muy bien No está el caballito Ahí es un monumento Muy conocido en Villahermosa Bueno, toda la gente De Villahermosa Me quiero imaginar Que ubica En donde está la arena Entonces para todos los compañeros Amigos Familiares De nuestra hermana Pasión Cristal Es ahí donde va a ser velado Es ahí donde van a estar Y bueno Nosotros nos habíamos comprometido Con toda la gente Que nos estaba preguntando Que en su momento Cuando nosotros Tuviéramos la información Y cuando nosotros Supiéramos a donde Iban a llegar Los restos de Pasión Cristal Se los íbamos a informar Aquí estamos haciendo Ahorita este en vivo Para que todos ustedes Estén enterados Sigan compartiendo Pues para que la gente También se entere Y quien guste ir Y quien guste acompañar Pues bueno Acuda A donde ya les dijimos A la arena Tabasco A Tasta de Serra Dos treinta y tres Colonia Progreso Si no me equivoco No hay pierdo En Villahermosa Tabasco Creo que la única arena Que tiene ahorita funciones Es Arena Tabasco Para quien quiera asistir De Villahermosa Tabasco Lo puede hacer Realmente Nosotros igual quisiera Mucha gente igual de México Quería asistir Pues darle el último adiós El día de ayer Fue un día muy difícil Muy muy difícil Pero tratamos de estar bien Tratamos de estar bien Es complicado vivir con esto Yo sé que pues Se fue alguien que queríamos demasiado La verdad Entonces si es como que Muy complicado El poder subir a trabajar No 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 Si saben Para poder concentrarse uno No es muy difícil Muy muy difícil Si como lo dice Jesse Es algo muy difícil Pero pues bueno Desgraciadamente Y a lo mejor se escucha feo Lo van a tomar a mal Pero bueno El show debe de continuar Y como ya lo mencionamos Pasión como profesional Yo creo que estaría Al igual que nosotros Cumpliendo y dando Lo mejor de nosotros Arriba de un ring Y bueno No nos queda Más que darles las gracias Gracias de verdad Infinitas A toda 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 esa gente No menciono nombres Porque no quisiera Se me escape uno Pero darle las gracias Infinitas a toda esa gente Que se preocupó A toda esa gente Que nos mostró Su cariño Su apoyo Y que nos lo sigue mostrando No nos queda Más que decirles Gracias Dios los bendiga Recordemos Y recordando a pasión Siempre como él era Siempre como eran los videos Siempre como era Arriba del ring Recordarlo Recordarlo Y decirle Y él sabe Está de más que se lo digamos Que siempre va a vivir En nuestros corazones Y que fue una persona Que amamos Y queremos mucho Y gracias por todo De verdad Nuevamente Si un abrazo Hasta la serie Lo apasiona Te vamos a extrañar Muchas veces Cuanto madre Estoy con un dolor Bien feo en el corazón Que no lo asimilo Que te me ha sido O al divis Pero yo creo que Todo lo que pasamos Todo lo que vivimos Es una imagen Que nunca se va a borrar De la mente Nunca 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 Poder verla Por última vez Pero pues Dios sabe Lo que hace Y pues Si fue muy feo Muy drástico Pero pues Nada más Queríamos informarle De eso Y Antemano Muchas gracias A todas esas Personas que han tomado La molestia Mandando mensajes Es muy difícil Muy difícil Pero pues Tratamos de estar bien Para poder salir A trabajar Cuídense muchísimo De verdad Gracias infinitas De nueva cuenta Los queremos mucho Y pues bueno Seguiremos dando Batalla A las shotas Incompletas Pero Como lo dijimos ayer No hay Otra persona Que llene el hueco Ni el vacío Que dejó Pasión Cristal Tanto en la agrupación Como en nuestras vidas Cuídense mucho Besos Bendiciones Abrazos Y Seguimos Echándole ganas Hasta luego Tanto en la agrupación